¡Hola! 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 ¡Hola, mi Ghibis! ¿Cómo están? Yo soy Ghibis y espero que se estén pasando un día genialísimo. ¡Y muy divertido! ¡Woo! ¡Ups! Amigos, me he dado cuenta que el mundo está cambiando. O más bien, las personas estamos cambiando. Porque ya no hacemos nada igual que antes. O quizás algunos de ustedes sí. Y por eso el tema es... Antes versus ahora. Aquí les dejo unos ejemplos. Así que... ¡Vamos a comenzar! ¡Hija, te tengo un regalo! ¿Qué, mami, qué es? ¡Mira! ¡Tu nenuco! Es mi muñeco con la que yo jugaba de pequeña. Y ahora te la quiero heredar. Te prometo que siempre lo cuidaré y lo amaré como tú. ¡Hola! ¡Te traje tu regalo de cumpleaños! ¡Ay, qué es, mami! ¡Un iPhone! ¡Ay, gracias, mami! Pero sí es a siete, ¿verdad? Porque el seis ya pasó de moda. ¡Ay, estos niños de ahora! ¡Niños, a comer! ¡Mmm, qué rico! ¡Mi pasta favorita! ¡Huele rico! ¡Gracias, ma! ¡Y les hice las galletas que tanto les gustan! ¡Mmm! ¡Gracias, mami! ¡Estas me encantan! ¡Mami, ya está lista la comida, es que tenemos hambre! ¡Sí, mamá! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ay, la comida se me olvidó! ¡Es que estoy muy ocupada, mejor encargan una pizza! ¡Otra vez! ¡Sí, lo mismo! ¿Qué están haciendo, hermosas? ¡Estamos jugando! ¿Quieres jugar con nosotras? ¡Ándale, mami! ¡Ay, está bien, mis niñas! ¡Tú tomas la nuca, chef! ¡Y yo la doctora! ¡Ya tengo los ojos discos con los lentes, los lentes! ¡Vamos a cocinar! ¡Mmm, te llegó delicioso! ¡Sería una famosa chef como mi nuca! ¡Mmm! ¡Mira, mamá, esta foto de cuando yo era pequeña! ¡Ahorita no tengo tiempo de verlas, hija! ¡Ahorita después la veo, porque estoy ocupada! ¡Bien, está bien! ¡Mamá, le puedes decir a un amigo cuál era la tarea! ¡Es que no la anoté! ¡Yo no soy la que voy a la escuela! ¡Y ahorita déjame en paz, porque estoy enviando mensajes! ¡Shh, perro! ¡Mira, mamá, esta otra foto! ¡Que no me interrumpan! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete! ¡La banda lechera, lecita lechera! ¡Págame la venta del mes de nieve! ¡Que me veo más a mil mayores! ¡Mira! ¡Esto está ganando! ¡Sí! ¡Sí, yo casi! ¡No! ¡Un Pikachu! ¿Dónde? ¿Dónde? En las columbias. ¡Yo lo voy a grabar! ¡Yo probé! Amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y si se identificaron con alguno de estos momentos, no olviden dejarlo acá, abajito, en los comentarios. ¡Y denle millones de likes! Les mando muchos besitos, muchos abrazos, recuerden que los amo y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!